hola amigas y amigos bienvenidos a sinaloense mar y tierra el día de hoy vamos a preparar unos ricos taquitos originalmente se preparan con carne de cordero pero yo voy a utilizar sirloin y lo que vamos a necesitar para estos ricos tacos es lo siguiente este marinado te alcanza para un kilo de carne yo tengo un poquito menos aquí tenemos un poco de perejil media cucharada de comino media cucharada de orégano tres cucharadas de aceite vegetal si gustas puedes poner aceite de oliva dos cucharadas de vinagre un diente de ajo aquí tengo dos clavitos de olor una cebolla en rebanadas y como les mencioné aquí tenemos 800 gramos de carne también vamos a preparar una rica y picante salsa aquí tenemos dos tomates rojos dos tomates verdes un trozo de cebolla tres chiles serranos un diente de ajo y por aquí tenemos unos chiles chiltepines que vamos a agregar a la salsa y por último sal y pimienta comenzamos lo primero que vamos a hacer es preparar el marinado para nuestra carne en el vaso de la licuadora ponemos el diente de ajo la media cucharada de comino la media cucharada de orégano los dos clavitos de olor el vinagre el aceite vegetal y vamos a agregar sal voy a agregar pimienta negra ya tenemos aquí los ingredientes licuados y vamos a agregar el jugo de dos limones y ahora vamos a picar el perejil y lo vamos a agregar al licuado de ingredientes vamos a mezclar muy bien y aquí puedes probar si gustas cómo está de sal vamos a agregar un poco más de sal y mezclamos ahora vamos a untar la carne con este marinado impregnamos muy bien para que toda la carne tome el rico sabor de estas especias con jugo de limón y vinagre vamos a agregarlo todo y lo vamos a dejar marinar mínimo por una hora vamos a poner a asar los ingredientes de nuestra salsa vamos a poner los tomates la cebolla los chiles serranos y el diente de ajo les vamos a ir dando vuelta hasta que estén perfectamente asados como pueden ver he cambiado de parrilla los ingredientes de la salsa así comenzaremos a asar nuestra carne en un comal bien caliente vamos a ir poniendo la carne y vamos a ir checando también los ingredientes de nuestra salsa y así sucesivamente hasta que estén bien asaditos bien cocidos una vez que la carne haya cambiado de color la vamos a girar y vamos a cocinar por cinco minutos vamos a tratar de que quede jugosa y no tenerla mucho tiempo en el comal esta carne ya está lista la vamos a poner en una ollita con tapa para que se conserve jugosita y calientita también los ingredientes de la salsa están ya cocidos vamos a ponerlos en el vaso de la licuadora y reservamos un momento en otra cacerola ponemos un poquito de aceite y aquí vamos a sofreír la cebolla vamos a cocinar la cebolla hasta que caramelice y vamos a estar moviendo constantemente para que no se vaya a quemar aquí tenemos ya los ingredientes de la salsa voy a agregar los chilitos chiltepines y la voy a preparar con un procesador vean como ha quedado esta salsa y huele delicioso ya nuestra cebolla se está tornando transparente seguimos cocinando un poco más ya nuestra cebolla está lista vamos a retirar del fuego y a reservar un momento vamos a picar la carne una vez tengamos picada la carne vamos a agregar la cebolla y ya aquí solo vamos a integrar voy a dar una pequeña calentadita al mezclar para servir nuestros tacos y listo y ahora sí vamos a preparar nuestros tacos vamos a poner salsita al gusto quedó picocita yo voy a poner un toquecito de cilantro para darles un poquito más de color y listo vamos a preparar uno para probar ponemos salsita quedó bien rica bien picocito vamos a poner un chorrito de limón y ahora sí amigas y amigos con permiso vamos a probar mmm mmm están muy muy ricos están deliciosos amigas y amigos espero que les hayan gustado y se animen a prepararlos para disfrutarlos con toda su familia y si estos taquitos han sido de su agrado los invito a que me regalen un like y compartan este video muchas gracias por su visita y muchas muchas bendiciones a todos ustedes nos vemos muy pronto en un próximo video bye bye